Así es amigos, mi ruta por el sudeste asiático continúa. Luego de 9 días inolvidables en Vietnam, cogí mis maletas y fui para Kuala Lumpur, la capital de Malasia. 3 horas de vuelo y 200 dólares después, llegaría a una de las ciudades más modernas del sudeste asiático. ¿Podré recorrerla barato? ¿Habrá valido la pena el pasaje hasta aquí? Se los cuento todo en esta super guía express en Kuala Lumpur. ¡Empecemos! ¡Oficialmente estoy en Malasia! Buenas noticias, ya pasé migraciones, todo bien. Los peruanos no necesitamos visa para venir a este país si es que vamos a estar menos de 90 días. Solamente es importante tener tu pasaporte en óptimas condiciones, tu pasaje de salida del país, y tu certificado de vacunación de fiebre amarilla si es que vienes desde países endémicos. Acabo de pedir información y me han dicho que se puede ir de 3 maneras. Utilizando el tren, que ya hice la sumatoria, hice al igual que tomar el Grab. Y la otra opción es el bus, solamente que toma más tiempo, pero el bus sale más barato. Voy a ver si tomo Grab o Bus. Voy a ver si tomo el bus. Tengo que ir al piso número 1. Si quisiesen tomar el tren, piso número 2. Y taxi, piso número 2. Antes que todo voy a cambiar dólares a la moneda local que se llama Ringgit. No les he mostrado los billetes, están muy interesantes. Este es el billete de 5 Ringgit. Así luce el de 100. Ya saqué mi cálculo y sí, sale más barato en bus, definitivamente sale como la mitad o menos. Tengo que comprar el ticket antes. Voy a tener que esperar como una hora. 8.45 sale el bus y me costó el ticket 15 Ringgit. Miren, son varias empresas de buses que salen desde acá. Yo estoy tomando Skybus 8.45. ¿Ves? Cada media hora más o menos sale. Cada media, 45 minutos. He llegado a KL Central. Fueron como 45 minutos. Esta central de buses está bien grande. Por ahí hay restaurantes de comida rápida, he visto en Starbucks. Ahora voy a tomar un taxi. He llegado. Ha venido un amigo a recogerme. Vamos a ir a cenar. Wow. Estos edificios realmente son impresionantes. Siendo 11 y 20 de la noche. ¿Cuánta gente hay en las calles? Esto es solamente una pizca de lo que les voy a mostrar en el video. Pero está increíble toparme con esto apenas llego. El nombre de este lugar se llama Petronas Tower. Es un restaurante que tiene un mix de india-maslim. Está muy interesante. La gente viene a comer súper tarde, amigos. Llegaron los snacks. Roti es como este pan. Salda es el huevo. Estuvo delicioso. Eso que eran cosas sencillas. Ha estado muy rico. Ya con esta cenita me tengo que ir a dormir porque es a las 1 de la mañana. Buenas noches. ¡Buenos días! Ya me cambié, ya me bañé, ya estoy lista para explorar esta ciudad. Con una buena luz les puedo mostrar qué onda con mi habitación, qué es lo que he elegido. Esta es una cama pequeña. Un espacio para poner mi ropa. Un pequeño escritorio con una tele que nunca jamás uso. Un mini-refri. Por acá está el baño. Lo básico, lo necesario. Así que del 1 al 5 le doy como 3.5 tuppers. Lo bueno es la ubicación. El precio no ha estado tan malo. Es este de acá. Y por aquí les voy a estar dejando otras opciones más de alojamiento. Es mediodía y me voy a ir a almorzar un plato súper, súper típico en un restaurante que me recomendó mi amigo. Que es de acá. Con el que fui a comer ayer. Así que vámonos. Me fui, amigos. Este es el frontis de mi alojamiento, miren. Y así es como luce mi barrio. Bastante colorido. Ahí está mi auto. Ahí está mi auto. Llegó. Listo. Estamos ya en el grab. He llegado a este lugar que se ve gigante. Y está abierto de 6 de la mañana a medianoche. Es como autoservicio. Tú vas eligiendo los complementos que quieras. Y llegó el nasi lemak. Estoy muy emocionada de probar este plato súper, súper importante para la cocina de Malasia. Como vieron, la base es el arroz. Y luego tú vas agregando diferentes complementos. Pero ahorita les voy a mencionar cuáles son los principales. El pepino, el huevo cocido o huevo duro, las anchoas, el zambal que es una salsa de chile. Y a esta base o complementos tradicionales uno ya le puede agregar otras cosas. Y lo que veo que ahora se le agrega de forma muy popular es el pollo frito. Pollo frito con salsa o sin salsa. Quiero probar el huevo, el zambal, un pepino y una anchoita. Lo que me sorprende es que podría parecer un plato muy sencillo. Pero tiene sorpresas. Lo primero es que el arroz lo cocinan con leche de coco o con crema de coco. Dos, el zambal pica un poco, pero es dulce. Entonces hace que haya un buen contraste en la comida. Porque las anchoas son súper saladitas. Entonces dulce, con salado, el pepino que te da frescura, el huevito. Hace que todo quede muy bien. Yo era el pollito que me pedí para complementar con un poco de zambal. Yo creo que sí. Este plato tradicionalmente se comía en el desayuno. Amigos, recomiendo definitivamente. Quería mostrar qué es esto que me pedí. Es como una papa rellena. Un puré de papa que está frito y que tiene de relleno carne. Está muy, muy rico. Me ha gustado. Ese es el total, amigos. Si quitándole el té, sale 17.20. Que eso más o menos en dólares es como 3.70. Nada mal. Un plato potente, poderoso y rico. Malas noticias. Empezó a llover. Te doy mi primer paso por Kuala Lumpur y me encuentro con una peruana. ¿Cómo te llamas, amiga? Estefanía. ¿Y qué te parece en Malasia hasta ahora? Increíble, pero ahorita justo se agarró en época de lluvia, pero es muy, muy bonita ciudad. ¿Los precios qué tal? Baratísimos. Así que venga, mucho más barato que Perú. Y pregunta, amiga, ¿estás suscrita al canal de YouTube? A ver, muéstrame, amiga, en tu celular. Ahora mismo. Ahora mismo. Uy, no. Ya, me vas a agarrar. No me quemé. Creo que no. Pero sí la sigo. Veamos, veamos, amiga, con calma. No vas a recibir multa, tranquila. Ahí está empezando a llover. Amiga, ¿cómo que no estás suscrita? No me quemé. Por favor. Pero sí me sigo en Instagram. Organiza los viajes con los videos y no te suscribe, amiga. Listo. Invita a la gente a que se suscriba. Es gratis y te ayudan a viajar por el mundo. He viajado por todo Asia. Antes de viajar, he seguido todos los videos de Vidas Pero Viajeras. Suscríbanse, gente. Este recorrido arranca en Merdeca Square. Acá hay como varias cosas para observar. Y una de ellas es este edificio que estoy aprovechando. Tiene en la entrada un techo para no mojarme. Este lugar se llama Sultan Abd al-Samad. Este viene a ser el edificio más representativo de la plaza. Y parte de la antigua sede del gobierno británico. Porque como les conté hace un rato, hubo invasión por parte de este país. El edificio data de finales del siglo XIX. Actualmente el edificio funciona como oficina para el gobierno de Malasia. Específicamente para el Ministerio de Comunicaciones y Turismo. Es muy loco ver el contraste de esta arquitectura de la derecha. Que es una arquitectura mucho más árabe. Cruzamos el Merdeca Square. Que ahorita está en reparación. Y por acá a la izquierda, pues estas construcciones son distintas. Son de un estilo un poco más europeo. La plaza Merdeca es conocida como la plaza de la independencia. Aquí es donde por primera vez se alzó la bandera de Malasia. Lo cual determinaba un fin de la colonización británica. Porque así es amigos, los británicos estuvieron por acá conquistando. ¿Qué? ¿Otra vez tú acá? Caramba, cada rato vienes. ¿Qué te pasa? Este hecho tan importante sucedió el 31 de agosto de 1957. Algunos centímetros más tarde. Bueno, ahora sí les cuento. Y lo que ha sucedido es que la lluvia realmente ha complicado mucho todo. Pero buenas noticias. Recuerden que yo les comenté que mi alojamiento no me convenció tanto. Y quería mostrarles otra opción. Estefanías encontró un Airbnb bastante bueno. Con una vista muy chévere. Buen precio. Para que tengan ustedes, miren esa opción de hospedaje. Y con ustedes el Airbnb de mi amiga Estefanía. Mi nueva amiga Estefanía, miren. Este es su mini kitchenette. Que pues tiene todo lo necesario. Su cocina, su cañito, su refrigeradora. Por acá está su escritorio. Pues porque ella tiene que seguir trabajando. Ella es nómada digital. Y por acá hay una pequeña sala de estar con su televisión. Nada mal. Por aquí un espejo. Obviamente para verse antes de salir a la calle a conquistar. Y por aquí está su cama. Suficiente, bien distribuido el espacio. Por aquí el baño, miren. Limpio, moderno. Con todo lo necesario. Acá listo para maquillarse. Y su duchita, que yo creo que si abres esa ventana tienes vista a la calle. También incluye lavadora. Ahí está. Para que tengas tu ropa limpia. Nada mal para el espacio. Y también las áreas compartidas que tiene. Y eso tranquilamente se podría compartir entre dos. ¿Cuánto está costando, por ejemplo, este alojamiento por noche por persona? Aproximadamente 18 dólares. Por acá, miren. Hay un balcón. Nada más y nada menos que con vista a la ciudad. Miren. Y esperen, esperen, esperen. Todavía no les he mostrado todo. Las áreas compartidas del lugar están cool. Y en el rooftop hay piscina. Con vista a las Petronas Towers. Que son estas torres gigantes que voy a ir a ver en un rato. Y que ayer les mostré súper rápido. Pueden encontrar todo tipo de alojamientos por acá. En la parte de arriba también hay como una cafetería. Por si quieres trabajar fuera de tu alojamiento, pues podrías hacerlo aquí. Este fue el recorrido súper rápido de cómo luce un Airbnb a un buen precio. Aquí en el medio del corazón de la ciudad. Y con vistas súper chéveres. Con piscina tipo infinita. Gran lugar. Y estoy caminando hacia el ícono de la ciudad. O incluso del país. Creo que han dado la vuelta al mundo. Porque en su momento, cuando recién las construyeron. Resultaron ser la edificación más alta del mundo. Pero eso se terminó en el 2003. Cuando otra torre en Taiwán le ganó. Y entre 1998 y el 2003. Es que este edificio fue considerado el más alto del mundo. Este edificio lo construyó una empresa. Que se llama Petrona. Que es de petróleo. Si es que no me equivoco. Y creo que tiene otro tipo de negocios más. Y debajo hay un centro comercial así de lujo. Con marcas reconocidas. Ahí están las torres. Voy a subir por este puente para poder ir por allá. Y si ustedes quieren entrar. Compre sus entradas con tiempo. Por ejemplo. Yo no pensaba entrar. Y de chismosa. Hace un ratito entré a la web. Y para hoy no hay entradas. No hay entradas para dentro de tres días recién. Así que si a ustedes les gusta. Como que subir este tipo de observatorios o miradores. Véanlo con anticipación. Este de acá está como 20 o 21 dólares. Creo que esta podría ser de las atracciones más visitadas. Cuando uno viene por un paso rápido por acá. Como el que estoy haciendo yo. Miren. Ha pasado ya como 40 minutos. Intentando tomarme buenas fotos. Teniendo en cuenta la cantidad de personas que hay. Ahí hay que tener paciencia. Y nada. Está espectacular. Ahorita recién voy a entrar al centro comercial. Que está justo en la base. Está en la parte baja. Y vamos a ver el otro lado. Y aprovechar lo que queda de la noche. Aprovechar lo que queda del día. Estamos a punto de ingresar a este centro comercial. Se llama The One Philharmonic Petronas. Acá a la gente le gusta el shopping. La verdad. Los centros comerciales son un tema muy importante para los locales. En general. Salvatore Ferragamo. Gucci Li Huitón. Ahí está. Con la modelo oficial de Gucci. Acaba de arrancar el show, amigos. Puntualísimos 8 con la 008 en punto de la noche. Transmitiendo desde su canal favorito. Misias pero viajeras. Con ustedes el show. Hemos llegado a esta calle que tiene un montón de restaurantes que se llama Jalan Raja Mudamusa. He visto mucho estos chicos que venden como snacks para comer mientras esperas tu comida. Lo que vamos a comer ahora, amigos, en estas tres cosas que ven acá. Popia satá. Tauhu crispy, que es soya. Y coropo lecor, que es pescado. Y miren, este plato está en dos ringgit. Vamos a probar tofu frito. Vamos a probar ahora estas frituras rellenas de pollo. A ver, con salsa de chile. Qué interesante. Jamás había probado algo así. Es como una masa un poco chiclosa con sabor a pescado. Está muy interesante. Acabo de entrar al restaurante donde todos son locales y todos me han mirado súper raro. Pero miren, el pescado te lo exponen acá fresquito, con su hielito. También tienden cangrejo por acá. Y por aquí un poco de camarón. Voy a probar las cositas que ven en la calle. Corn. Es como el dorito. Me mandaron el calamar frito gratis. Lo que se siente mucho es que está fresco. Lo único importante que tienen que saber es que el plato que vamos a comer ahora no es tan barato. No me iba a pedir nada de beber. Pero la chica me dijo, tienes que pedirte el té especial. Pero me pedí este té súper raro que tiene como unas semillas que parecieran chía, pero creo que no son chía. Tienen cacahuate o maní. Ahí está. Estas frutitas que van al fondo. Las sirven así, con este cubierto. Oh, es bien dulce. Curioso, pero rico. Está bien dulcecito. Se le siente bastante el sabor a fruta. No sé si es piña, no sé si es tamarindo. Creo que es tamarindo. Llegó el pescado. Miren, está cubierto por una hoja. ¡Wow! Y en su interior, el pescado está bañado por una salsa roja. Lo pedí con arroz blanco. Como esos frijolitos verdes. Según lo que entendí, eran para darle más sabor a la comida. Ok, aquí está. Este vino frijolito verde queda muy bien con el pescado. Me han dado ese tamarindo. Me he hecho que se lo eche el pescado. Quería contarles cómo me está yendo en este viaje sola. La gente es muy, muy amable. Acá están muy acostumbrados a recibir turistas. Te empiezan a hablar inglés y te preguntan si necesitas algo. El suelo este asiático está siendo un gran destino por si quieres de repente empezar a hacer un viaje sola. Solo, por primera vez, te da miedo. Esta zona del mundo está muy chévere. Buenos precios. La comida espectacular. Seguridad. Si te gusta fiesta, hay fiesta. Hay de todo. Así que voy bien. Y con respecto al trabajo, pues es más difícil hacer esto sola. Obviamente con Dani es mucho más rápido, mucho más sencillo, mucho más también divertido. Estar con toda una amiga hace el viaje diferente. Pero hacerlo así también está cool. Me ha brindado otra perspectiva. Me está dando otros puntos de vista. Está siendo que aprenda otras cosas. Pero definitivamente viajar con gente o con amigos son viajes diferentes. Ok, amigos. El pescado se lo caro. 44 ringgit. El arroz 2,50. Y el té que era como un postre. 8 en total. 54. Me ha gustado mucho. Interesante. Ese ha sido mi cena el día de hoy. Ya pagué. Le gané cash. En varios lugares solo me han dejado pagar con efectivo. Y es momento de irme a mi alojamiento. Y descansar. Llegué al alojamiento. Me bañé. Me puse mi pijama. Y ahora sí me voy a dormir. Que mañana nos tenemos que ir temprano. Así que buenas noches. Buenos días. Manos a la obra. Unos momentos después. Listo. Ya me cambié. Ya estoy lista. Y ya pedí mi taxi. En la aplicación Grab está a 4 minutos. Así que vámonos. Algunos centímetros más tarde. Acabamos de llegar luego de como 20 minutos en carro. Debido al tráfico. Ya estoy aquí. He sido un poco accidentada la llegada. Pero ya estoy acá. ¿Cómo llegar a Batu Cave desde el centro? La verdad es que es bastante sencillo. Porque está solo 13 kilómetros del centro. Puede venir en transporte público. Solo que te puede tomar entre 50 y 60 minutos. Yo decidí venir en Grab. Porque estoy con poco tiempo. Y porque la verdad es que el precio tampoco es tan caro. El precio más o menos va entre 18 y 20 ringgit. Que es como entre 3.70, 3.80 o 4 dólares. Ahí está. Muy colorido. Este famoso templo. Como les decía. Se llama Batu Cave. ¿Y qué es lo que significa Batu? Esta palabra en malayo quiere decir roca. Y de ahí es donde viene el nombre. Cavernas de rocas. Estas grandes, bueno, enormes formaciones de roca caliza datan de hace 400 millones de años. No hay que olvidar que estamos viniendo a un templo. Entonces hay un código de vestimenta que cumplir. Hay que estar con las piernas cubiertas, ya sea una falda, un pantalón. Lo mismo ocurre con los hombros y con el escote. Este dios se llama Murugan y es el dios de la guerra. Y ojo que este dios es hijo de Shiva y Parvata. Personajes súper relevantes e importantes para la religión hinduista. Este es el lugar de peregrinación hindú más importante fuera de la India. El templo central de todo este complejo se dedica al dios Murugan. Y su templo está dentro de esta cueva. Así que hay que subir los 272 peldaños de la escalera de colores para poder ingresar. El ingreso a este complejo es totalmente gratis. Lo que sí puedes hacer es algún tipo de donación. Por cierto, las escaleras no siempre tuvieron colores. Antes eran de madera. Y creo que los colores recién los han puesto en los últimos 8 años por ahí. Vamos, sí se puede. Hemos llegado a la cima. Y ahora vamos a entrar a la cueva. Dato chismecito turístico. En esta cueva como habitaban o habitaban muchos murciélagos. Pues el guano de esos animales servía mucho para la agricultura. Entonces en un tiempo los locales venían acá para extraer el guano del murciélago. El interior realmente sí es como guau, chogante. En su ingreso pues ya vemos muchas más deidades hinduistas. Me parece realmente una locura como es que a alguien se le ocurrió hacer un templo dentro de esta cueva. Esta cueva mide aproximadamente 100 metros de altura. Hay que retirarnos los zapatos y los voy a dejar a un lado. Entremos. Lo que me gustan mucho de estos templos es la cantidad de colores que utilizan. Hace que se vea muy festivo, muy alegre. Pero utilizan mucho los rojos, los amarillos, los celestes, azules, verdes. Y es que la gente viene hasta acá al templo para orar, para pedir, para dejar ofrendas. Y aquí es donde reciben la bendición. Aquí piden pues lo que necesiten, agradecen y demás. Mira la gente también como viene y come aquí. En todo este complejo hay cuatro cuevas. La que están viendo ahora y que estoy visitando es la principal. Y es también la más conocida. Pero si tienen tiempo pueden visitar las otras. Me da pena no poder como que mostrarles tal cual es este lugar. Está increíble. Cinco de cinco. Para mí quizás puede ser el lugar más importante para ver por aquí. ¡Acabo de llegar! Esto es solo una pizca, amigos. Solo una pizca de la representatividad de la India aquí. Antes Little India no estaba ubicado en este barrio que se llama Brickfield. Este barrio es el más representativo de la India en todo Malasia. Y no podía faltar el supermercado. Verduras, frutas, diferentes especies. Huele, huele bastante bien, bastante fuerte. ¡Uf, amigos! Los olores están deliciosos. Definitivamente las especies por acá son primordiales para la gastronomía. ¡Cuánta comida, amigos! Y acá el amigo está que me sirve y me sirve cosas que no sé qué son. Sé qué sucede. Me han puesto muchas salsas encima del arroz. Esto es todo lo que me han servido. ¡GEM! ¡GEM! Está muy rico y sí está picante. Obviamente está picante. Me mijaron. Los chicos han sido muy amables. Pero no sé si es porque me han visto como muy tierna. Porque estaba muy confundida con todo. O porque realmente es una silla. Yo creo que la gente es buena onda. Gran experiencia visitando esta calle llena de comercio, restaurantes, tiendas provenientes de la India. Me ha gustado mucho, amigos. He estado bien divertido. Me gusta dejarme llevar por las sugerencias del personal. Recomiendo que se den un salto por acá. Les va a tomar poco tiempo. Ahora nos vamos a trasladar de la India a China. Nos vamos hacia Chinatown. La zona de la ciudad en la que se concentra parte de la comunidad china descendiente chino. En este canal ya hemos visitado diferentes barrios chinos de otras partes del mundo. Por ejemplo, el que me encantó y me sorprendió mucho fue el de Bangkok. Así que veamos cómo es el de acá. Algo que me llamó la atención son estas tiendas que se llaman KK Supermarket. Por los colores, pues uno podría confundirse y pensar que es un 7-Eleven. Pero no. Es una tienda de conveniencia local. Epa, epa, epa la arepa. Wow, amigos. Estas tienditas están incluso más grandes que las 7-Eleven. Que son como las más reconocidas en nivel internacional. Hay de todo. Yo normalmente recuerdo que las convenience stores tienen un precio un poquito más elevado que un supermercado. Pero pues si pasan por una KK Supermarket, dense una vuelta por si tienen que comprar algo. Debido al respeto que se le tiene a la gente que profesa la religión islámica. Se le ponen taxes o impuestos mucho más altos a las bebidas con alcohol. Algo que me ha sorprendido es que esta calle no necesariamente tiene cosas tan culturales provenientes de China. El principal objetivo o la razón de ser de esta calle es la venta de productos no originales o falsos. Ahora ya venden souvenirs como estos, pero el origen de esta calle era la venta de zapatos, carteras, billeteras, polos, ropa. Chinatown también es cuna de muchos productos piratas. Aquí mi amiga nos enseñó a diferenciar las imitaciones que vendían en los diferentes puestitos. Esto no es bueno, mira. ¿Ves? Es por el forro. Por el forro. El forro me indica que la caliana es la mejor. Por el cual de la marca y hasta los... Ajá, ahí veo que la marca sí está impresa, ¿no? Mira, ¿viste? El forro que dice... Ah, el forro tiene el nombre de la marca. Y acá también, adentro. Y adentro de los cierres. Te vas a comprar un producto bamba que sea el mejor bamba del mundo. Ya estoy paseando por esta calle llena de tiendas, llena de comercio. Sobre todo llena de productos falsos, productos bambas. Productos que no son originales. Por acá también vamos a encontrar souvenirs. Si quieres tus zapatillas, pues acá también las puedes conseguir. Acá te consiguen de todo. Voy a entrar a este lugar que venden té. Está bien curioso. Nunca he entrado a un lugar como este. Y menos mal que entré porque me dieron toda la experiencia de preparación de té chino. Elegí la mezcla de hierbas. Vi cómo calentaban la tetera poniéndole agua encima. Vierten la mezcla en cántaros. Te hacen oler el resultado. Y luego colocan el agua hirviendo en tu tetera. Ah, nunca había estado en esas experiencias. O sea, te venden el té y como que te ofrecen el servicio de que te lo hagan. Ya estoy sentada tranquila luego de haber estado correteando por el barrio chino. Estoy ahorita con una peruana. Y ella es Claudia. Claudia es una peruana viviendo aquí en Kuala Lumpur. Amiga, ¿cuántos años llevas por acá? Siete años ya. Soy profesora, aquí trabajo. Trabajo en un colegio internacional aquí en Kuala Lumpur. ¿Qué enseñas, amiga? Física. ¿Qué te ha parecido venirte a vivir acá habiendo pues estado toda tu vida entiendo en Perú, en Latinoamérica? La verdad es que cuando llegué a Kuala Lumpur no vivía aquí en Kuala Lumpur. Vivía en las afueras, en otro estado que se llama Negeris en Vilán. Entonces es mucho más verde, menos edificios. Y me sentía como si estar viviendo en el norte del Perú. Diferente el idioma. Acá puedes hablar en inglés todo el rato. Y bueno, hablar en español es una delicia aquí porque todo el mundo te mira y te dice ¡Ay, qué lindo de dónde eres! La tinta española, Shakira. Sí, esas son las palabras. Sí, y dentro de las cosas más positivas que ves aquí, ¿qué es lo que para ti resalta más? La gente. A mí las personas aquí me parecen muy lindas. Me encanta que un país como este respete tanto sus propias culturas porque es un país intercultural. A mí me encanta la seguridad aquí. ¡Ay, esta ciudad! ¡Vengan, vengan pronto! Malasia es maravillosa. Aquí los esperamos. He venido al Central Market, que es un mercado turístico donde van a encontrar souvenirs. Entrar aquí es gratis y hay que explorar, hay que explorar, hay que aprovechar que el clima amerita estar dentro. Hay un supermercado. Acabo de entrar y he visto algunos productos típicos que yo no conocía y que Claudia me han mostrado como dulces locales. Incluso probé un caramelo como un topping. ¡Ay, qué divertida esta tienda, amigos! Miren, hay, aparte de cosas nuevas, también hay antigüedades como, miren, como este print. O al interior, miren, también hay muchas cosas abarrotadas que no todo es nuevo. ¿Por qué he venido hasta acá? ¿Por qué les muestro este lugar? Es un punto muy visitado cuando vienes a Kuala Lumpur. Quería verlo en persona para darles mi punto de vista. Y es un mercado turístico. Está bastante moderno, la verdad. Tiene aire acondicionado en cerrado o en iluminación. He visto que venden souvenirs o recuerdos más artesanales, quizás. Puedes encontrar otro tipo de productos acá. Por ejemplo, acá no hay nada fake, no hay nada de productos no originales. Está curioso porque hasta ahora todos los mercados que había visitado en estos dos meses por el sudeste asiático eran diferentes. Eran como mucho más tradicionales. Más mercado local. Así que este es un lugar interesante. ¡Ay, sí sorprendida! Yo no sabía que el Batik también es algo tradicional de aquí. Yo recordaba todo lo que era Batik de Indonesia cuando fui para allá. Pero también es algo que se ve mucho por acá. Estamos en el piso de los lujos. Como las marcas europeas realmente imponen. Y la gente las quiere. ¡Guau! ¿Qué tal decoración navideña? Me he quedado en shock. ¿Cuántos árboles de Navidad? Hasta una rueda. Está absolutamente todo. Miren, todo ya está decorado para la Navidad. Siendo noviembre. Noviembre 2023. Miren, son siete y media. Y el food court en el centro comercial está reventando. Esto es algo que me ha asombrado mucho de esta parte del mundo. Es que la gente viene mucho a los centros comerciales. Eso sí no esperé ver nunca. Venden patarashka. Venden patarashka aquí. Cuando quieren salir, no sé, a pasear con amigos el fin de semana o cuando estaban en la época de la universidad y querían, no sé, tener una cita o algo, todos coincidían con la respuesta que era centro comercial. Centro comercial es la mejor opción. Aire acondicionado, buenos restaurantes. Si tienes niños normalmente hay como que juego guardería. Nada, absolutamente nada va a arruinar mi último día acá. Así que con lluvia y todo me he venido a un street food que está muy cerca de mi alojamiento que se llama Haaland Alor. Si es que no estoy equivocada. Quiero ver los precios y disfrutar de la noche. El lugar se llama Haaland Alor y Haaland significa calle. Entonces es calle Alor. Salud amigos, empezamos este recorrido en Haaland Alor con una cerveza que, ojo, no es local porque recuerden que estamos en un país musulmán. Entonces acá el alcohol pues no es que sea algo que se consuma mucho. Estoy tomando una de las cervezas más populares por acá que es la de marca Tiger. Ligeramente marga, heladita. Y me he pedido un plato que hasta ahora no les he mostrado. Que son unas brochetas de pollo y se llaman chicken satay. Y vienen con una salsita medio dulce de cacahuate de maní. Y los precios no están nada mal por acá. No es que sea, uy, qué ultra barato o qué caro, no. O sea, son precios como regulares de la calle. Y lo increíble de acá es que puedes encontrar comida de diferentes partes del mundo. Debido a la interculturalidad. En esta calle encuentras comida hindú. Puedes encontrar comida china, comida malaya. Variedad. Hay hasta comida pues coreana, japonesa porque es muy popular también por acá. El plato de chicken satay me está costando 20 ringgit. Y vienen 10 palitos. Ojo que las brochetas son un poco pequeñas, ya van a ver. Pero vienen 10. O sea, cada brocheta, cada palito estaría saliendo en 2 ringgit. Nada mal para comer ahí como un piquedito con la cerveza. Acabo de probar la carne con el arroz y están muy buenos. ¿Qué tal amiga? ¿Rico? Qué rico quedan las brochetas a la parrilla con salsa de maní. La salsa de maní realmente ingrediente muy rico en la comida. Este fue el total amigos por una super cena por dos personas ahí. Ahorita estoy pasando por, creería yo, la calle más popular del barrio Bukit Bintang. Que es justo el barrio donde me estoy alojando. Literal estoy a la espalda de mi hotel. Y que vamos a encontrar por acá. He visto mucho lo que es masajes. Masajes, masajes de pie, reflexología. Y lo otro es muchos, muchos bares. Wow. Muchos bares, muchas tienditas, restaurantes. Mucha vida, la verdad. Oh, miren. Música latina, música en español. Interesante, ¿eh? Esta ha sido una visita súper rápida. No han sido ni dos días. Y yo estoy segura que hasta este punto del video ya quieren saber cuánto he gastado en esta visita express aquí a Kuala Lumpur. Así que a continuación los voy a dejar con... Escuelita Misia. Música No puedo bailar amigos porque estoy en un templo. La escuelita Misia. Esto es lo que gasté en dos días y dos noches en Kuala Lumpur. Transporte, 15 dólares con 40. Hospedaje por dos noches, 36 dólares. Comida, 27 dólares con 93 centavos. Atracciones, 0 dólares porque solo entré a las gratuitas. Todo esto te da un total de 79 dólares con 33 centavos por dos días en Kuala Lumpur. Con esto queda totalmente comprobado que Malasia sí se puede amigos. Sí se puede. Eso es todo amigos. Esto ha sido una pizca de lo que pueden ver por aquí. Esta ciudad me ha llamado mucho la atención. Me ha impactado. Ha sobrepasado mis expectativas. La verdad. Estoy realmente impresionada. Y les recomendaría que si van a hacer un viaje por el sudeste asiático. No dejen de incluir Malasia. Un mix de culturas impresionante. Y está súper cerca a todos. Así que no se olviden de pasar por acá. Nos vemos en una siguiente aventura. Y ya saben lo de siempre. ¡Túper y micro! ¡Túper y micro!